Ya está listo el nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Casanare, considerado como la puerta de entrada a Yopal, y que cuenta con un centro de convenciones escenario donde se dará apertura al primer gran evento. Se trata del segundo precongreso de Derecho Procesal que se llevará a cabo el próximo 13 de julio. Nos llena de alegría transmitir esta noticia. No podemos dejar pasar la oportunidad de invitarlos a conocer este espectacular edificio el 12 de julio y el 13 a acompañar nuestro primer gran evento, segundo precongreso de Derecho Procesal. Todos invitados. El primer paso para avanzar es recuperar la confianza.